Canción de Fórmula 5, Cuéntame Cuéntame, cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor Volverá, dije aquel día, nada tenía y tú te fuiste de mí Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar Cuéntame, cómo te ha ido, no has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te ha ido, no has conocido la felicidad Cómo estás, sin un amigo, te has convencido que yo tenía razón Es igual, vente conmigo, aún sigue vivo tu amor en mi corazón Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar Cuéntame, cómo te ha ido, no has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te ha ido, no has conocido la felicidad Te soñaba, te soñaba y acerté Y una voz repetía Volverás, volverás Cuéntame, cómo te ha ido, no has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te ha ido, no has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te ha ido, no has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te ha ido, no has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te ha ido, no has conocido la felicidad